hola un gusto estar nuevamente con ustedes sean todos bienvenidos deseo se encuentren muy bien el día de hoy vamos a realizar una práctica de meditación guiada con el tema no dañar no lastimar me gustaría compartirles una frase del dalai lama que dice si no puedes ayudar a alguien al menos no le hagas daño su amikri yananda va muy profundo en no dañar en lo que significa en sí no dañar a hinza que le llaman como uno de los de los llamas que nos proporcionó pataña y es no tener ese deseo de querer dañar al otro de querer lastimarlo a eso va a no sentir ese deseo y también usar el sentido común hay veces que no queremos matar a los hormiguitas a las a los mosquitos pero tenemos que usar el sentido común les voy a contar que hace mucho tiempo ya ya había empezado el camino espiritual y bueno no quería dañar a nada ni a nadie entonces intentaba hacer mi parte pero en eso entró una polilla una polilla que entró a mi casa y yo la veía bueno y me hice la que no la veía porque no quería matarla entonces al siguiente día no había una bolilla sino que habían varias polillas y a los sucesivos días ya había bastante entonces yo tomaba las polillas algunas polillas que veía y la sacaba y las tiraba afuera pero bueno habían estaban escondidas en distintas partes y yo no 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 sabía dónde estaban nomás con alguna que me encontraba entonces en eso voy a sacar unos frejoles o porotos como le llaman de otras partes cuando voy los veo con un gusanito y resulta que eran unos gusanitos de estas polillas en eso fuimos a revisar todo lo que había en la escena y bueno muchas cosas de esas estaban contaminadas estaban infestadas de estas polillas las sacamos todos sacamos todo lo que había en la escena y bueno lo tiramos lo botamos ahí me faltó usar el sentido común hay veces que tenemos que tomar ciertas direcciones y una a lo mejor que no siguiese estando a las polillas era una de ellas entonces bueno otra otra cosa que quería contarles una historia que es de gandhi que en una oportunidad a él le preguntaron qué pasaría si viniese una persona con un revólver a matar a tu familia y bueno todos los que están contigo y él dijo yo me pondría primero para que me mataran a mí primero a lo cual yogananda nos hace reflexionar y dice si uno se pone primero en este caso gandhi se pone primero lo va a matar a él luego a su familia y a todos los que estén con él viéndolo con fines prácticos a lo mejor obviamente lo bueno sería no dañar a nadie pero en este caso esta persona viene a dañarnos viene a dañarlo en este caso a él entonces a lo mejor sería ver qué se puede hacer con esta persona y no que esta persona pueda matar a miles de personas entonces en sentidos prácticos es uno a muchos y él nos invita a reflexionar en ello ahora vamos a realizar esta práctica de meditación buscando un lugar donde te sientas cómodo revisa que tu espalda esté recta tus manos van a ir sobre tus muslos con palmas hacia arriba tu barbilla paralela al piso y tu mirada ligeramente al entrecejo imagínate al frente una montaña o una puesta de sol lo que tú deseas ver que te sea agradable visualizar pero es esa mirada hacia el ojo espiritual donde se encuentra nuestra intuición cierra tus ojos inhala profundo y expande tu estómago una vez más vuelve a inhalar y siéntete presente regálate este momento en este momento presente siempre es un nuevo presente vuelve a inhalar y exhala con respiración doble tensión a todo tu cuerpo aprieta y exhala una vez más exhala otra vez y saca cualquier tensión que pueda estar acumulada y exhala comienza a inhalar y exhalar de forma natural con tu mirada en el entrecejo escucha estas palabras escucha estas palabras de su amistía en el alma el no lastimar es una regla fundamental de la vida espiritual en primer lugar en primer lugar se trata de una actitud mental aparentemente no podemos evitar hacer cierto daño por ejemplo a los insectos que nos importunan cuando conducimos un auto sin embargo el daño que uno hace queriendo dañar a los demás no solo los lastima a ellos sino que muy especialmente nos lastima a nosotros mismos espiritualmente una actitud dañina nos separa de la armonía y de la unicidad de la vida no lastimar es una fuerza poderosa para la victoria ya que ella consigue la cooperación de todo el universo lugar en el que el daño solo despierta la oposición infinita inhala en seis tiempos mantén exhala inhala mantén exhala 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 mantén exhala exhala comienza a inhalar y exhalar de forma natural sin controlar tu respiración si viene algún pensamiento simplemente enfócate de nuevo en tu respiración tu mirada está siempre en el entrecejo nuestro punto intuitivo abre tu corazón y escucha esta oración que dice así madre divina cuando los demás quieran lastimarme dame la sabiduría para ver la victoria que reside en bendecirlos y no en la venganza no en la venganza si respondo con cólera la derrota será mía incluso si es también exteriormente mía la victoria pues en verdad yo habré sido lastimado pero si respondo con bendiciones a los golpes siempre estaré a salvo dentro de los muros invulnerables de mi paz de mi paz lleva la energía de tu corazón al entrecejo intenta profundizar en esa hermosa oración punto mano a la altura del corazón con tu mirada en el entrecejo visualiza el mundo entero colmado de luz divina visualízate a ti y al mundo de esa luz divina de Dios donde no puede existir el querer dañar a nadie llena a todos de esa conciencia divina frota tus manos y vi tres om 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 mueve tus pies y cuando te sientas lista, listo abre tus ojos Namaste